Hola, ¿qué tal? Somos la Universidad Privada San Juan Bautista y somos de la Carrera Profesional Administración y Contabilidad y somos de la Promoción Sairi. Y queremos invitarlos a todos ustedes este sábado 23 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Y estaremos transmitiendo a nivel internacional del canal de YouTube de la empresa GS Gradaciones. Acompáñanos a vivir esta gran experiencia, ya que por fin logramos nuestra meta luego de superar tantas adversidades. Muchos hemos ingresado, pero solamente 22 hemos logrado esta gran ansiada meta. Amor. Resiliencia. Paciencia. Sacrificio. Perseverancia. Unión. Dedicación. Compromiso. Esfuerzo. Empatía. Confianza. ¡Los esperamos!